¡Shh! 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 La abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido Y a veces cuando está cansada me pide sorriendo que lo pude yo Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar Le damos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco, anda a la plaza que de volar Si soy eso blanco, siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco, anda a la ronda de la verdad Pañuelito blanco, viento tú, me lo quiero practicar Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos Mientras caminamos Mientras caminamos Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos Mientras caminamos Mientras caminamos Mientras caminamos Habla con la luna, el pescador, habla con la plaza, el pescador no tiene oportunas, con los cuartas rachas. Música para vender al pueblo de sus amores, porque bien tiene su querer, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, yo no voy a hablar con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, yo no voy a trabajar, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, yo no voy a trabajar muy bien ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!